Familia, tiene algunos subtítulos, cuando llegue a los subtítulos, subtítulos, les dejo saber. Fue comandante, estuvo entre aquellas mujeres que incendiaron Bayamo cuando la guerra. Parió cinco varones, hombres altos y fuertes que vivían porque ella lo ordenaba. En ese regimiento creció mi abuelo. Yo escuchaba las historias de sus proezas y veía muchas medallas a través de sus ojos oscuros y a caballo. Abuelo no hacía cuentos. Y si recuerdo el metal de su voz es porque hay locomotoras y tormentas. Tenía un corazón. No sé. Su corazón debió morir un día de batalla. A veces se asomaba lujurioso frente a alguna muchacha. Y nunca le perdoné. Nunca le perdoné. Su irresponsable manera de amarnos. Nació para reinar en el castillo de la mansedumbre. La palma fue su doncella y el encanto guajiro su criado. De mi abuela me viene la mirada que hace dulces los ojos de la bestia. Este tiene el subtítulo. Escogió mi nombre. Y no permitió que me abriesen las orejas. Era bella, mamá. Y a veces me parece que llega, como un golpe de luz, este recuerdo. Un patio estrecho, enmarcado de arecas, frío el sol y el cielo como aparte, mostrando apenas su color entre las nubes del crepúsculo. Y ella, mirándome, tras las persianas de un ventanal muy alto. Tiene un subtítulo que dice, cuando muera te avisaré. Y lo hizo. Nunca vivimos juntos, pero de su sangre heredó la mía el bullicioso galopar. Fue mi padre un niño, desquichado y campesino. Recuerdo que me lo dijo con orgullo, mientras yo en el colegio lo inventaba. El doctor Rojas, mi papá, también son suyos mis impulsos y el color de los ojos. No, perdón. Con un subtítulo Hija El amor y la fe Siempre escogen corazones alegres Teresa es una sonrisa que lloro todos los días Su nombre es mío Y es mía la sangre de su alegría Oh Dios Y siempre será una niña Como yo Walt Aquí estoy, Walt Llegué con esta forma de mujer Tan fresca como las hierbas que crecen en tu tumba Soy de una isla Me anuncia el viento del mar Sobre la palma Mi sangre es un relámpago de azúcar Tengo la voz del humo Embriado igual que tú Y es cierto, Walt También yo hablo con Dios Yo soy la prometida Y de tu libro Que es un hombre del campo siempre joven Tuve este hijo ¿Quién me va a prohibir que lleve tu nombre? A ver Mercado de valores Me ha dicho que no sé de negocios Que mi raza colorea invisibles Que no respeto Ni comercio Ni mantengo al día el doloroso dólar de la vida Le expliqué que me asocio con los rayos solares Que llevo buen balance del mar Que soy descubridora de acaudalados y pontífices Centavos Y me ha dicho Que vuelva a la cocina a preparar la cena Le eché a los pajarillos de mi patio Todo el sobrante Piña solada Sin dolor se ha ido Sin esa compañía que deja Sin llanto Sin esa sensación laxante y peculiar Estoy sola Solaz Solacitada Solámbula Solatoda Solabela Solantrópica Sorda Solza Sosa Solfeada Solapada Solpicada Solanclada Solacrufisolada Oh Dios ¿Cómo se dice cuando hasta la misma soledad Nos abandona? Horarios Porque a mí me gustaba amarte en las mañanas Tú levantabas pronto el sol sobre nosotros Los gallos y el café Abrían la aurora Porque a mí me gustaba amarte al mediodía Tú encendías el aire y la cerveza Y de nosotros dos brotaba un fino manantial de sábanas Porque a mí me gustaba amarte en los crepúsculos Tú ceñías la noche contra el patio Y apretabas la luz entre nosotros Hasta que aparecían las estrellas Brujería Le metieron en la casa una sombra Escondida en un perchero Cuando la sombra gemía se estremecía la casa Por debajo de la puerta entraban cartas de luto Telegramas con anuncios de vigilia Parientes empedernidos Malos ojos Y otras veces La tiniebla de la sombra creaba charcos de noche Sobre la cama Y la casa Como una viuda caía en trance de llanto Y cuchicheaba la alfombra Se irritaban las flores Las ventanas Peleaban con las cortinas La pared se llenaba de ennegrecidos retratos Los libros Alabanse los cabellos Los paraguas Las cucharas Y los perros Le hacían coro Le metieron en la casa Una sombra Y en el pecho de la sombra Clavaron un alfiler Y al alfiler le clavaron su apellido Con mi nombre Pero mi nombre Ay, mi nombre Tiene el poder de la fuga De la campana Y del aire Tú o yo Te advierto, María Teresa Que yo no soy un regalito Ni un periódico Ni dinerito mal habido Para que tú me escondas Debajo del colchón Ya estoy cansada Te lo aviso Voy a tumbarte de un pinchazo Y a colgarte del muelle roto Aquí mismo Aquí mismo tendrás que redimir Mis bienes El desvelo perpetuo El avión privado Y mi tinta Patentada Que escribe sola Usurpadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!